La langosta migratoria atacó recientemente la vegetación en Cancún. Estos insectos han devorado especies de cultivos y plantas nativas de la región, afectando visualmente el entorno. Uno de los sitios afectados es el Santuario de la Virgen Desatadora de Nudos, donde las langostas han dañado principalmente palmeras ubicadas en las inmediaciones de dicho santuario. A pesar del esfuerzo de agricultores que hacen año con año, el gobierno de Quintana Roo trabaja a la par para prevenir el ataque de insectos como los grillos, saltamontes y langostas que afectan los cultivos. Aunque también están en alerta por otras especies como el ácaro rojo, muérdagos y termitas, que en su mayoría destrozan palmas silvestres y de coco sobre las zonas costeras, al mismo tiempo que mantienen un gusto por los plantillos de plátano, maíz, coco y cacahuate. Esta especie tiene un alto potencial reproductivo, lo cual acrecienta el problema de la devastación de miles de hectáreas cultivadas en todo el mundo, afectando principalmente cultivos frutales, legumbres y pastos. Incluso pueden devorar hasta 100 toneladas de alimento verde al día, generando pérdidas económicas y de alimento. Este tipo de plagas son influenciadas por elementos meteorológicos como la temperatura, la precipitación y la radiación solar, que inciden en su distribución, crecimiento, reproducción, migración y adaptación. Lo que más llama la atención es que pueden transformarse en plagas peligrosas al presentar modificaciones fisiológicas y morfológicas que afectan su comportamiento poblacional.